Las venas derramadas Suaves consuelos divinos Alegrías verdaderas Con paciencia y constancia Trabajando por el bien Con oración y sacrificio Más con real sabiduría Que con la humana ciencia Ay, qué linda, qué bonita Oh, preciosa Nunca la mujer será más bella Que cuando practica Practica la caridad Ay, qué linda, qué bonita Oh, preciosa Nunca la mujer será más bella Que cuando practica Practica la caridad Petla, asistiendo enfermos Y ancianos sin ventura Con extrema elocuencia Mostrando vida futura Contempladla Contempladla Cuidando Abandonado Sin amparo Enseñando El dulce nombre De la madre De los cielos Ay, qué linda, qué bonita Ay, qué linda, qué bonita Oh, preciosa Nunca la mujer será más bella Que cuando practica Practica la caridad Ay, qué linda, qué bonita Oh, preciosa Nunca la mujer será más bella Que cuando practica Practica la caridad En su corazón En su corazón Se ha herejido Un altar de amor Un altar de amor Del se vale Dios Para dulzuras Terramar Nunca más bella Más ideal Dorado sueño Del fundador Acariciado Acariciado Por el mismo Dios Ay, qué linda, qué bonita Oh, preciosa Nunca la mujer será más bella Que cuando practica Practica la caridad Ay, qué linda, qué bonita Oh, preciosa Nunca la mujer será más bella Que cuando practica Practica la caridad No, preciosa Come, brother You can teach me a lot of things You can show a lot of things to me That I don't know from God It's true We are both, but it's different That we don't see the sky In the same color Come, brother We join our hands We walk the way Which takes us to Christ Come, brother Tolerance our differences Value our lives Like the creation of the creator Loving, dreaming But together you and me Come, brother We must learn to love each other Break off all one Come, brother That shine our heart Come, brother So in peace in our days Awaking our love Happiness for union Come, brother We join our hands We walk the way Which takes us to Christ Come, brother Tolerance our differences Peace